Salmo 30 Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clame y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, ¿no seré jamás conmovido? Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como mente fuerte. Escondiste tu rostro, fui tu edad. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desfinda la sepultura? ¿Tarabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y con misericordia de mí, Jehová, sé tu mi ayudador. Has cambiado mi lamento en valle, desataste mi filizó y me cindiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.